Señor Presidente, Paul Monzón de Periodista Digital aquí de Madrid. Paul Monzón de Periodista Digital. ¿Paul? Monzón. ¿Paul Monzón? Sí, de Periodista Digital. Señor Presidente, hace unos minutos hablaba de las violaciones a los derechos humanos y el asesinato de periodistas en Honduras. Las investigaciones, imagino, preliminales, ¿hacia dónde apuntan? Bueno, mire, no puedo yo... Hay dos casos que me informaron a punto de resolverse, pero para mí eso no es suficiente. Sé que necesitamos ayuda internacional, o sea, mayor capacidad investigativa, y estamos haciendo. Es más, vamos a formar un cuerpo de investigadores privados también para poder nosotros lograr que se esclarezcan estos crímenes, que es lo que más nos interesa. Queremos que quede bien claro que en nuestro gobierno no hay ninguna política para violentar los derechos humanos. Es política de Estado. No me ha respondido. ¿Qué dice? No le puedo yo, sinceramente, no le puedo yo anteponer juicios hasta que no olviden las investigaciones y se señale algún culparo. Bueno. El acuerdo para nosotros es importante porque abre mercados. Ya ha estado aquí una serie de empresarios, el presidente del Consejo Hondurino de la Empresa Privada, los empresarios, el canciller que, como canciller en este gobierno, su función no es únicamente la relación diplomática tradicional, sino que una relación diplomática fundamentada en llevar inversiones a Honduras, llevar turistas a Honduras, traer turistas a Honduras, igual que programas de ayuda. Entonces, para ellos, y para todos nosotros, sí es importante firmar un acuerdo que es lo que nos abra mercados para los productos nuestros. Y, además de esto, yo, la tercera... El presidente Zelaya puede regresar cuando él quiera a Honduras. Es decir, cuando él quiera. O sea, nadie lo va... Es un tema que hemos hablado con la Corte y ellos entienden que no pueden ir a poner en la cárcel al presidente Zelaya porque si hemos tenido dificultades a nivel internacional, imagínense ustedes con el expresidente puesto en la cárcel. Eso no puede ser. Bueno, pues, he pedido, y es un tema que hablé con el presidente Rodríguez Zapatero el día de hoy, una de la comisión de juristas que revise los casos porque lo que no podemos, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, a última hora hubo un cambio en la posición ahí, decían que querían un decreto del Congreso que dijese que al presidente Zelaya no se le podía, pues, se le blindaba. Eso no se puede, en primer lugar, porque la ley de aplicación general no puede haber ninguna ley en particular. Puede haber un indulto, pero una vez que la persona ha sido ya sentenciada. Entonces, lo que sí les pedí es que nombren una comisión de juristas que vaya y que revise, que revise cada uno de los casos, porque lo que tenemos que garantizarnos, y estamos abiertos nosotros a que se haga, es que se vea la amnistía, si consideran que la amnistía en algo deja algún vacío ahí que no garantice la paz y la reconciliación, estoy dispuesta a enviar al Congreso un decreto para que se reforme, o sea, queremos que quede claro que no queremos afectar a nadie. Nosotros, los jundueños, no podemos estar viendo hacia atrás, las tenemos que ver hacia adelante, porque lo que ocupamos es reconciliarnos. Y ver hacia atrás las crisis que hemos tenido solo nos genera más conflicto, y es lo que menos queremos los jundueños. Entonces, estamos ahí de que nos van a ayudar con una comisión de juristas, como los procesos son de orden público, que revise y que vean que todo está, pues, desmarcado en ley, que vean la amnistía, que es bastante amplia, para que la amnistía, si en algo crean que se puede reformar, podemos hacerlo, tenemos toda la voluntad de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la paz y la reconciliación de la familia hondureña. Gracias. Gracias.